precisamente yo ahorita le voy a trabajar a un americano, a un gringo durante los últimos 20 años Santos ha vivido y trabajado en Florida aunque no tiene papeles nueva ley contra inmigrantes indocumentados en el estado de la Florida está generando mucho miedo, temor y preocupación en este grupo de personas indocumentadas luego de la nueva ley antimigrante firmada por el gobernador de la Florida de Santis días atrás y entrará en vigencia el siguiente mes así que en este canal el día de hoy vamos a hablar de esta noticia poco favorable para todas esas personas hispanas, para todas esas personas que no tienen documentos y residen en el estado de la Florida recuerden que mi nombre es Jesús Jiménez y en este canal hablamos de finanzas personales de la economía en este país y obviamente trato de darte mi mejor consejo para que estés un poco mejor con el pasar de los días recuerda siempre compartir y comentar y también quedarte hasta el final de cada video porque eso nos ayuda a todos muchachos no estamos teniendo buenas noticias para este grupo de personas inmigrantes en el estado de la Florida como ya lo saben el gobernador de Santis firmó esta ley de título 42 que básicamente es una de las leyes más fuertes que hemos visto en el país sí, personas ya están sufriendo ansiedad, temor y una presión social básicamente por esta nueva ley muchas personas han tenido o han pensado ya de separarse muchas personas han dejado sus trabajos y muchas personas también han dejado el lugar de donde estaban o donde estaban viviendo básicamente muchachos, esta ley básicamente quiere eliminar a las personas indocumentadas dentro del estado de la Florida, una ley que no se había visto que se había visto algo similar en otros estados pero en este video vamos a hablar de los números de la población inmigrante, de cómo esto le puede afectar también a la economía y también vamos a hablar de la economía de cada persona que se encuentra en esta situación por eso tienes que escuchar este video y te voy a esperar en los comentarios porque yo mismo trataré de ayudarte respondiéndote cualquier duda que tengas como siempre lo hacemos arrancamos hablando de lo que nos gusta, del dinero y sí muchachos, no crean que la población indocumentada en el estado de la Florida es algo menor no, estamos hablando según estudios realizados que en el 2017 estamos hablando de casi 700 mil personas y para el 2021 más de 800 mil personas están sin documentos en el estado de la Florida así que ojo con eso muchachos más adelante vamos a hablar también de parte de lo que trae esta ley que es algo delicada y hay que tener mucho cuidado con eso muchachos, estamos hablando de un gran porcentaje casi un 5 o 6% de la población del estado que realiza trabajos fuertes trabajos en dos rubros importantes como lo son la agricultura y la construcción sabemos las altas temperaturas del estado y sabemos que este estado nos arropa nosotros los latinos, los inmigrantes, los extranjeros ¿por qué? porque es un estado que nos da el calor que nos da las playas, que nos da el ambiente que nos da la cultura y sobre todo también a muchísimas personas el idioma, gran cantidad de personas hablan español y obviamente muchas empezaron con el inglés entonces muchachos muchas personas luego de esta noticia han tenido que dejarlo todo básicamente ¿qué ha pasado también? empresas han parado sus procesos esto le va a costar más dinero a esas empresas y obviamente también le va a pasar factura al gobierno el gobierno simplemente quiere saber cuánto le cuestas tú como esa persona sin documentos acá ¿por qué? porque bueno aquí estamos hablando del dinero pero yo considero que en un mediano plazo esto va a tener que ser reformado porque ahora la mano de obra va a ser más cara las construcciones se van a tardar mucho más por toda esta mezcla que hay todos estos problemas internos muchas personas han abandonado los trabajos y hemos visto también ciertas construcciones que están paralizadas porque la mayoría de estas personas son latinas que ofrecen este trabajo entonces nada muchachos nosotros seguiremos acá hablando de lo que nos gusta y vamos con lo importante ¿qué trae esta ley? la preocupación aumenta entre los inmigrantes del estado de la Florida luego de que el gobernador Ron DeSantis republicano promulgara una nueva y estricta legislación contra la inmigración ilegal la semana pasada según la medida quien transporte a alguien que ingresó ilegalmente al país podría enfrentar una asistencia de 5 años de prisión y una multa de 5 mil dólares por persona también le exige a los empleadores con al menos 25 empleados que todas las personas tienen que ser verificadas su estatus migratorio con el sistema federal iVerify que bueno ya muchos seguro conocerán también muchachos no puedes trasladar a alguien que es algo bastante importante tampoco puedes tener a alguien sin documentos en tu casa tú puedes ser también sancionado se va a complicar el tema de los trabajos para esas personas las empresas se quedarán sin personal porque ahorita básicamente creo que muchas personas lo hemos comentado no quieren trabajar pero bueno ¿qué otra cosita tenemos por acá? también tenemos que sí las personas se los están viendo difícil y eso es lo más complicado de verdad que es algo delicado porque muchas personas también residen en el estado de la Florida con licencia de conducir de otro estado eso tampoco será válido y si te llegan a parar básicamente con una licencia no será válida y obviamente afrontarás también las consecuencias que lo dice la ley entonces por eso muchas personas ya han salido del estado y es lo triste también porque obviamente cada persona siempre va a buscar lo mejor para sí y para su familia y obviamente tú tienes una vida hecha y de la noche a la mañana cambiarlo obviamente es bastante complicado pero bueno igual este país tiene muchísimos estados donde también pueden hacer un poquito más dinero pueden seguir su trabajo y ya si tú tienes una habilidad bueno este creo que te puedes adaptar fácilmente obviamente sería empezar casi que de cero pero hemos visto también videos bastante tristes donde familias se han separado básicamente o piensan hacerlo y bueno el tema de la agricultura y la construcción son dos rubros importantes que le puede afectar esto mano de obra más cara paros de obra y todo eso y bueno muchachos si ustedes andan en ese proceso buscando una mejora migratoria yo pienso que hay una clase importante o una gran mayoría de personas trabajadoras que creo que merecen a lo mejor según mi opinión una ayuda y bueno son personas que bien o mal cuando trabajan le estás aportando a la empresa y a esa empresa le aporta al país pero no quiero como que entrar en el tema político simplemente uno como latino también trata de ponerse en el medio y ver como que ambos lados pero si me parece algo bastante delicado así que bueno muchachos yo no sé si esto vaya a dejar a muchas organizaciones sin personas o sin vivienda o sea que dejen esos lugares casi que en blancos vacíos y eso también baje un poco la demanda a las altas precios de renta básicamente que vemos en este estado y bueno no sé si eso vaya a bajar o disminuir pero si hemos visto una realidad y es que las personas sin documentos se le han le han dado duro básicamente le han dado duro y y bueno recuerden mucha paciencia tranquilidad yo sé que no son momentos difíciles para muchas personas yo estaré más adelante leyendo ciertos artículos de abogados y que pudieran hacer todas esas personas para cada vez estar mejor recuerden que aquí siempre hablamos en la economía de las finanzas de la bolsa de valores criptomonedas este vídeo obviamente no lo podía dejar de hacer me lo habían pedido mucho y también bueno quería leerlos a todos ustedes tratar de ayudarlos escríbeme al privado y les deseo lo mejor de verdad yo en mi canal tengo algunas alternativas de ciudades que he visitado que simplemente pueden ir conociéndolas donde bajos costos de vida y de verdad creo que se vive bastante bien y nada por aquí nos veremos muy pronto veremos qué pasa con la inmigración del estado de la florida si cada vez llega menos gente y bueno nos ayuda un poco con los precios y los gastos pero yo creo que el estado le va a salir un poquito más caro por todo lo que generan todas esas personas les mando un gran abrazo y nos vemos para hablar de la bolsa de valores y todo lo que viene ahorita el carro tarjeta de crédito en los siguientes vídeos le va a salir y